Y ahora estamos tú y yo, el jabón del pecado que nos condenó Aquello que nos gusta pero a ellos les duele, dulce veneno pero que me hiere Y ahora estamos tú y yo, el jabón del pecado que nos condenó Aquello que nos gusta pero a ellos les duele, dulce veneno pero que me hiere